Buenas tardes, bienvenido a la emisión, estamos en Noticiero Hechos, transmitiendo a través de las redes sociales, le saluda Néstor Hernández, en este día miércoles, estamos en el 4 de octubre y vamos a iniciar con las noticias, porque en la comunidad en Manuel, en Santa Tecla, existe mucha incertidumbre, donde viven 105 familias en la comunidad en Manuel, luego que en abril de este año se emitiera una nueva orden para desalojarlos, sin embargo, por el momento la medida se ha suspendido, los habitantes protestaron sobre el boulevard Monseñor Romero para llamar la atención de las autoridades y dialogar en busca de una solución al problema vigente desde el año 2015, cuando se dio una orden de desalojo porque los habitantes no tienen escrituras de la zona donde residen, pero estos presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, evitando que se hiciera efectivo. Pero si vivimos en las zozobras que tarde o temprano nos pueden, les tienen la noticia, verdad, de desalojo, que, y tenemos bastantes niños, tenemos niñas, adolescentes, que no sabemos a dónde vamos a ir a parar, porque en realidad necesitamos pues la vivienda, no tenemos a dónde ir, necesitamos el pedacito, más que todo por nuestros hijos. Estamos como en una suspensión de desalojo temporal, entonces nosotros estamos en la incertidumbre si nos van a desalojar o nos dejarían en el lugar, pero el silencio es el que nos está matando ahorita. Los jóvenes, los pequeños que van a una escuela no saben si el día de mañana se van a despertar con el hecho de que van a ser desalojados y no van a poder asistir y a tener el derecho a una... En más información, una camioneta se incendió sobre el kilómetro 21 de la carretera Los Chorros, en el carril reversible que conduce de Santa Ana hacia San Salvador. Personal del cuerpo de bomberos llegó al lugar logrando sofocar las llamas que consumieron el vehículo en su totalidad. Como medida preventiva, el paso vehicular sobre la arteria fue cerrado hasta que se controló por completo la situación. Las autoridades reportaron que el siniestro no dejó víctimas, únicamente los daños materiales. Vamos ahora a contarles que un vehículo volcó en horas de la madrugada sobre la Alameda Juan Pablo II, en la cercanía del Parque Infantil en San Salvador. Según testigos, el conductor impactó contra los separadores del carril de Lexitrans, provocando el percance, en el cual no se reportaron lesionados. En temas judiciales, siete pandilleros fueron condenados en las últimas horas, condenados apenas entre los 69 y 200 años de cárcel, tras ser encontrados culpables por los delitos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio y agrupaciones ilícitas. Uno de los imputados es Luis Antonio Rodas, quien obtuvo la mayor sentencia, es decir, 200 años de prisión. A la lista se suman Ronaldo Vladimir Mejía, con 175 años de cárcel. Julián Ernesto Mengíbar fue sentenciado a 162 años. Y René Alberto Navas deberá pasar los próximos 132 años en un penal y así respectivamente las condenas, como la que ven en pantalla Carlos Cabrera, de 65 años de prisión. Vamos a cambiar la información porque le vamos a contar acerca de un perro que fue abandonado en las últimas horas. Se ven las imágenes como este perro siguió durante dos kilómetros al vehículo donde viajaban un hombre y dos mujeres que lo dejaron en una calle de la colonia Utila en Santa Tecla. Un ciudadano grabó el video y dice que el conductor adujo que estaba prestando servicio de Uber y posteriormente le cerraron la ventana del vehículo. Pidió a las autoridades investigar el caso para reducir, deducir las responsabilidades y ofreció aportar más evidencias al respecto. El 9 de octubre finaliza el plazo del decreto transitorio que exonera, demora y recargos por impago a los usuarios de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantariados, ANDA. Hasta la fecha, más de 14 mil personas han utilizado esta vía para evitar el pago de este tipo de intereses y que de paso representa una recuperación de 1.6 millones de dólares para la institución, así lo dijo el presidente de ANDA, Rubén Alemán. Pero también recordemos que este decreto no incluye solo a personas naturales, incluye a comercios, personas jurídicas, alcaldías municipales y carteras de Estado. Estos trámites se tienen que hacer de manera presencial en cualquier agencia comercial. ¿Los documentos que tiene que traer la persona? Dewey, NIT, una copia de la factura y en caso donde las casas habían sido usurpadas o habían sido tomadas por pandilleros, entonces a ese tipo de grupo de usuarios se le brinda una atención especial. Finalizaron ya los trabajos de remodelación en el sector de la Plaza Salvador del Mundo por parte del Ministerio de Obras Públicas, obras que se realizaron por ejemplo en el mejoramiento de áreas verdes y reconstrucción de zonas peatonales, entre otros como lo ve en pantalla. Construimos un espejo de agua que tiene cisternas, que tiene cerca de 42 bombas aproximadamente de agua para poder garantizar una fuente de primer mundo en este lugar y que todos los salvadoreños puedan tener un espacio adecuado, seguro, en el cual puedan disfrutar. Esta es una obra más que hemos desarrollado, hemos iluminado todo el sector, hemos colocado en todo alrededor de El Salvador del Mundo cableado eléctrico, subterráneo, entre otro tipo de obras adicionales que se han desarrollado para poder tener este lugar de calidad para las familias. Recuerde la emisión estelar de Noticiero Hechos a partir de las 8.30 en la señal de Canal 12. Gracias por acompañarnos a través de redes sociales y que pasen buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.